se metería a su propia portería, el árbitro declara gol, las protestas no se dejaron esperar, no se dejaron esperar, pidiéndole al árbitro que anulara el gol, hay claramente jugadores, entrenadores, directivos, todos invadieron la cancha, faltarían aproximadamente 3 o 4 minutos para terminar el encuentro, lo que implicaría irse a tiempos extras o a una tanda de penaltis. De repente, lo inesperado, el entrenador del TEC le dio una señal a sus jugadores, un jugador toma el balón entre sus pies y se dirige a su propia portería y después de recorrer medio campo y sin que nadie interrumpiera, metió el balón en su propia meta, generando con ello un autogol, ante el asombro de propios extraños, el equipo de Cumbres ganó la final del torneo, y se coronó campo. Inmediatamente después se realizó la ceremonia de premiación, los directivos del torneo reconocieron públicamente el gesto del fair play que había tenido el equipo del TEC, como testigos estaban los árbitros, los directivos, padres de familia y el público en general. El Panatron Club del Étero se siente orgulloso de entregar este premio, porque con ello se demuestra que la formación de sus educandos va más allá del honor. Tenemos solo un trofeo para entregar a la institución. Ustedes nos han llenado el corazón de esperanza al saber que aún existen instituciones, entrenadores y aún más jugadores capaces de tener los más altos valores de honestidad y humildad. Gracias coach y gracias a los jugadores, sigan luchando por dar este ejemplo. Es un honor para el licenciado Luis Hurtado Sabinas, representante del Inderet, entregar a nombre del Club Panatron Grétaro el premio Fair Play al Instituto Tecnológico de Estudios Culturales de Madrid, Campus de Madrid. Muy buenas noches. Primero que nada, quisiera agradecer la experiencia que nos hacen en esta ocasión, entregándonos este reconocimiento. A nombre del Instituto Novo de Custodios Profesorio de Monterrey, Campus Querétaro, lo recibimos. Y quisiera comentarles y compartirles que desde 1998 en nuestros programas deportivos hemos implementado específicamente políticas de juego limpio, en donde respetemos a los oficiales, respetemos a los contrincantes, respetemos las reglas del juego y actuamos caballerosamente en la cancha. Definitivamente es importante ganar en el campo de juego, en cualquiera de nuestros deportes, pero consideramos que es más importante ganar en la vida, con un aprendizaje para nuestros jóvenes y con una conducta impecable que esperaríamos desde el primer momento en todas las circunstancias y que en esta ocasión viene como una reacción y estamos siendo reconocidos por tal. Y entendemos que este reconocimiento viene por el simple atrevimiento de reconocer que se pueden hacer las cosas bien. Quisiera reconocer y permitirme mencionar a algunos de mis compañeros del TEC de Monterrey que están por aquí, como es el director de deportes Fernando López, el director de equipos representativos Pepe Núñez, el entrenador de este equipo Julio Rocha y por supuesto a los jugadores del equipo de fútbol que están aquí acompañándonos y pedirles que junto conmigo pues se pongan de pie y reciban al reconocimiento. Aplausos. 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 Vaya un hombre de éxito como bien lo decía en la vida. El premio siguiente, el premio Javier Postos Mora Se entrega a una serenidad, es una amplia trayectoria en este árbitro deportivo Me permito dar una breve semblanza Nací el 93 de septiembre de 1966 en la Bancua De 1984 a 1989, licenciatura en Cultura Física en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Rojardo De la ciudad de La Habana, Cuba Él ha pedido participación en diferentes olimpiadas nacionales Iniciando desde el 2001 hasta el 2010 en diversas ciudades como son Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, entre otros Obteniendo y acumulando diferentes lugares, récords y medallas con sus atletas en pruebas de pista y campo Ha tenido participación en campeonatos nacionales de primera fuerza, selectivos internacionales y de invitación En campeonatos nacionales de educación media y superior En el ámbito internacional ha participado como entrenador En Juegos Centroamericanos en El Salvador y Puerto Rico Campeonatos Centroamericanos comunes en Trinidad y Tobago y Veracruz en México En Campeonato Mundial en Marruecos, Italia en categoría sub-18 El Campeonato Iberoamericano en España, el Memorial Barrientos en Cuba El Campeonato Iberoamericano en República Dominicana En el selectivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur En los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur Donde su atleta Ivonne Rangel obtuvo el décimo lugar en Salto Triple Ha obtenido también en sus eventos diferentes medallas de oro, plata y bronce Con sus atletas en prueba del pista y campo Y durante 10 años ha dado a nuestro estado nada más y nada menos que 25 medallas de oro 19 medallas de plata, 15 medallas de bronce Es un honor recibir al ministrado para que reciba el premio A este, con el nombre de Javier Costos Mora Al licenciado Osmani Ramírez Otaño ¡Gracias! 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 Buenas noches Agradecemos a todos los directivos del Club Manatrón del Estado de Greta Por el privilegio de recibir este hermoso premio Don Javier Costos Mora También agradezco a mi familia A mi esposa, a mi madre, a mis hijos A toda mi familia de México A la cual me ha cobijado en su brazo como un hijo Como un hermano, amigos cubanos, mexicanos, atletas, padres de familia A todos con los que he tenido, compartido momentos difíciles y hermosos A todos, muchas gracias por acompañarme Quiero decirles que hoy me siento obviamente reconocido y feliz Es cierto que trabajamos en esto no por recibir un premio Sino porque somos profesionales Y trabajamos en todo momento para realizar las cosas de forma correcta Preparándonos cada día más para que nuestros atletas Den lo mejor de sí Y con sentido de retenencia en cada entrenamiento Competencia dentro y fuera del Estado e incluso del país Y que se nos reconozca nuestro trabajo como profesional del deporte Es altamente gratificante Por otro lado, me siento muy feliz también Pues como saben, soy extranjero Y que hayan reconocido mi trabajo a lo largo de 11 años En este hermoso Estado y país Los cuales los siento como míos también Y saber que haya puesto un granito de arena en cada uno de los atletas Con que he trabajado para poner el nombre de Querétaro En alto, nacional e internacionalmente La verdad, agradezco inmensamente Que haya tenido la posibilidad de entrar en su vida Por último, quisiera decirle al Club Panaltrón del Estado de Querétaro Que sigamos Porque ya me siento parte de él Trabajando por el bien del deporte queretano Y de MEN Muchas gracias Muchas gracias Gracias, agradezco a todos mis familias Por sus palabras De la que si de alguna en todos los hoy homenajeados Una pieza fundamental justamente es la familia Ese entendimiento, ese apoyo incondicional De nuestros seres próximos Ese que nos aguanta con paciencia Las largas horas de entrenamiento El abandonarnos un momento Pero al final de cuentas Llega la recompensa Como es ahora Esta emotiva ceremonia El premio Ludis Jungit El Deporte UNE De manera muy particular Porque es justamente el lema del Club Panaltrón Este premio Se otorga desde hace 21 años Y lo obtiene aquella destacada organización deportiva Que promueva justamente el deporte Y sus valores a través de la práctica Hace 18 años Nació como la Copa Civil Promoviendo entre las instituciones privadas Un torneo Con la idea de promover una sana convivencia Entre los alumnos De dichas escuelas Con la participación En encuentros deportivos competitivos Su estructura actual Cuenta con 5 directivos Veintiocho escuelas particulares Veintiocho coordinadores deportivos Cuatro colegios de árbitros Se realizan dos torneos por ciclo escolar Participan 5 mil alumnos Desarrollan un programa permanente De capacitación y actualización de entrenadores Se les otorga este reconocimiento Por su destacada labor A favor del reporte de Querétaro y de México Muchas gracias Por su tiempo y su esfuerzo Por formar a tantos jóvenes Este reconocimiento Es para la mesa directiva Y miembros de esta ejemplar institución Su actual presidente Profesor Arturo Bustamante Muchas gracias Recibe el premio Ludis Jungir La Liga Deportiva Estudiantil En instituciones privadas D-Day Lo recibe de manos El licenciado Eduardo José Macías Presidente del Club Panactón Querétaro Aplausos 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 Muy buenas noches, compañeros del presidio, distintivas autoridades y amigos que nos acompañan. En primer término, quiero expresar a Panatrona Internacional, tu querido, nuestro más sincero agradecimiento por otorgar a IBEI, que han exigido el premio. El premio que nos llena de orgullo y satisfacción y que nos motiva a continuar con nuestra misión. IBEI es una institución que promueve los deportes de atletismo, básquetbol, fútbol asociado, natación, taekwondo, voleibol y fútbol rápido. En estos torneos de convivencia deportiva, en las que participan instituciones educativas privadas del Estado de Querida, Justo suena de momento y ha iets que defenden esta misión de la memoria virtual. En cuanto al exercer, en las que participan instituciones educativas, sobre un gran minuto al sector것, incluso en las que participan instituciones educativas activати Kung��! Gracias.